Este sagrado icono de la Virgen María, cuyo original se encuentra en el monasterio Vatopedi del Monte Atos, en Grecia, comenzó a obrar milagros en personas que padecían cáncer, y el milagro consistente en la desaparición total del cáncer. En cuanto estos iconos llegaron a México, la reproducción de estos iconos, pues me he enterado de al menos siete personas a las que el cáncer les ha desaparecido por completo. Son los milagros. Para quien cree, un milagro es posible. Para quien no cree, no es posible. Y de eso hablaremos hoy. Así que, acompáñenme. El milagro es posible. El milagro es posible. Por milagro entendemos un prodigio, que también es eso, un milagro. Una intervención de Dios en nuestro mundo. Esto es un milagro. Obrar un prodigio. Y solamente los milagros los hace Dios. La Virgen María no hace milagros. Los santos tampoco. La Virgen María intercede ante su divino Hijo en el cielo para que nos conceda un milagro o un favor. Lo mismo hacen nuestros amigos, que son los santos, y les pedimos su ayuda, su intercesión, y obtienen de Dios un milagro o un favor para nosotros. Así que, piénselo bien, mire, dése cuenta. Un milagro viene a ser la manera en la que el cielo tiene de responder a la fe que hemos tenido en Dios. Como si Dios dijera, tú has creído en mí. Y entonces, yo, concediéndote este milagro, te respondo que yo sí soy, que yo sí estoy, que yo sí existo. Que el cielo no está vacío. Que en el cielo hay alguien. Que en el cielo es Dios. Y entonces, es la manera que Dios tiene de respondernos, ¿no? Le repito. Has creído en mí, y yo te respondo con una manifestación para confirmarte que, en efecto, yo aquí estoy. Entonces, visto así, como le digo, un milagro viene a ser la confirmación divina a nuestra fe en lo divino, en su divinidad, en Dios. Yo suelo establecer una sutil diferencia entre milagros y favores, ¿no? Un favor pudiera ser algo, algo suave, algo sutil, como conseguir un trabajo, como conseguir un amor, ¿no? Pero un milagro, eso es algo ya que tiene que ver, por ejemplo, con la salud. O con una corrección moral, por ejemplo, una persona que se ha entregado a los vicios y que de pronto se recupera y vuelve a ser una persona saludable y buena, con buena moral y con buena conducta, pues ese es un milagro de tipo moral. Siempre los milagros son improbables desde la ciencia. O sea, la ciencia no puede probar que esto ocurrió por algún motivo, y esa es una manera de decir, es un milagro. Claro que quien califica a un milagro de serlo no es un médico o no es una enfermera. Eso le corresponde a la congregación para la doctrina de la fe, ¿no? O a un sacerdote decir, en efecto, esto que te acaba de ocurrir es una intervención de Dios en ti. O sea, es un milagro. Pero un médico, como es un científico, no pudiera decir, pues este paciente mío estaba lleno de cáncer y ahora no tiene nada, esto es un milagro. No, del médico esperamos una voz científica, que él diga, el cáncer se remitió porque hubo una quimioterapia, porque hubo radioterapia, porque el tratamiento con medicamentos fue muy bueno. Él puede hablar así desde su ciencia, pero los que en Cristo creemos sabemos, pues, que hemos recibido un objeto o hemos sido objetos de un favor porque se lo pedimos a Dios. Le platico todo esto porque, como le dije al principio del programa, en Grecia, en el monte Athos, existe desde hace siglos, ¿cuántos siglos? ¿Diez? 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 ¿Así? No, sí, diez. Desde hace mil años. Una ciudad monástica, una ciudadela, un conjunto de varios monasterios, al menos son veinte monasterios. Uno de ellos es el monasterio Batopedi. En su interior hay un gran icono de la Virgen María. Es este, precisamente. Bueno, este que tengo aquí es una réplica en pequeño, ¿no? El original es más grande. Y entonces resulta que, pues, este icono llegó ahí desde hace muchos siglos y ahí ha estado, pero un día sucedió un prodigio. Llegó un hombre que quiso hacer un mal, un hombre guiado por el demonio. Y para no hacerle la historia más larga, mire, le presento enseguida. Este es el icono que lleva por nombre Nuestra Señora Pandanasa. Como está en Grecia, en el monte Athos, entonces usa esta palabra griega, Pandanasa. Pandanasa significa en griego reina de todo. Y este icono, entonces, recibe ese nombre. Nuestra Señora Reina de Todo. O Nuestra Señora Pandanasa. No se dice Nuestra Señora de Pandanasa, ¿no? Porque estaríamos diciendo Nuestra Señora de Reina de Todo. No es simplemente Nuestra Señora Pandanasa. Le presento enseguida. Vámonos al Monasterio Batopedi del Monte Athos. Conózcalo. El milagroso icono de la Virgen Madre de Dios, conocido en Grecia como Pandanasa y en Rusia como Alzaritza, se conserva en el Monasterio Batopedi del Monte Athos desde el siglo XVII. Escrito en madera sobre un fondo de oro, el icono presenta a la Virgen María de cuerpo entero, sedente sobre dos almohadones y en un amplio trono. De su señoría al aspecto, que es el de una reina, se deriva su título de Pandanasa, del griego reina de todo, pues ella es, a su vez, un trono para su hijo, quien siendo el rey del universo reposa mayestático en el brazo izquierdo de la reina. Detrás de ambos, los arcángeles San Miguel y San Gabriel, identificados por sus siglas en griego, son custodios del divino niño y de su sagrada madre. De los arcángeles irradian aureolas delineadas en rojo, en tanto que del niño Jesús y de su madre emanan nimbos blancos circundados en rojo. La Virgen María viste túnica blanca como símbolo de su pureza y la cubre un amplio maforio en rojo oscuro con ribetes en oro que resalta su soberanía. Tres brillantes estrellas en sus hombros y en su frente manifiestan su virginidad perpetua. Sus ropajes los complementa un par de finas zapatillas rojas bordadas en blanco que reposan sobre un mullido descansapiés, también rojo. Con su cabeza levemente inclinada hacia su hijo, dirige una noble y penetrante mirada hacia quien los observa mientras con su mano derecha presenta solemne al Redentor. El niño Jesús, de amplias entradas en la frente y con arrugas que revelan su sabiduría, aunque es niño, luce con aspecto de adulto por la misión tan madura que habrá de hacer realidad. Viste túnica blanca como símbolo de la revelación y de la gloria y lo cubre un manto dorado correspondiente a su divinidad. Con su mano derecha indica que ha de resucitar al tercer día, y en su mano izquierda envuelve el rollo de las sagradas escrituras que revelan que Él es Dios con nosotros. Una tradición del monte Athos refiere un milagro de conversión obrado por este sagrado icono a un joven procedente de Chipre y luego a un hombre invadido de tumores cancerosos que al quedar totalmente curado, con entusiasmo esparció la noticia, lo que provocó que multitud de enfermos acudiesen al monasterio en busca del mismo milagro. Al enterarse, el patriarca ortodoxo ruso solicitó en 1997 dos copias del icono, una para el monasterio Novospasi cerca de Moscú y otra para el monasterio femenino Vedensky-Vladichny de la ciudad de Serpukov. El icono del monasterio Novospasi con frecuencia es llevado al centro de oncología infantil de Moscú, donde los niños quedan milagrosamente curados con la confirmación clínica de que los medicamentos son incapaces de tales resultados. ¿Qué le parece? Primero hay que reconocer que el icono es de particular belleza. La Virgen María, sentada en un trono, sostiene a su divino Hijo en su regazo, pero ella a la vez es un trono para su Hijo. Detrás de ellos, el arcángel Miguel y el arcángel San Miguel. Dirá alguien, es como la Virgen del Perpetuo Socorro. Es la misma iconografía, solo que el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro se encuentra en Roma y este icono de Nuestra Señora Pandanasa se encuentra en el monasterio Batoperi del Monte Atos. Así que ya escuchó usted, ¿no? El patriarca de Rusia entonces, al enterarse que el icono estaba obteniendo el milagro de la curación del cáncer para tantos enfermos, le pidió a los monjes del monasterio del Monte Atos que hicieran dos réplicas de este icono con sus manos, ¿no? Y que se los enviaran a Rusia. Así que del monasterio Batoperi del Monte Atos llegaron los iconos a Rusia y el patriarca los envió uno a un monasterio en Moscú, otro a un monasterio, el otro, el que decía allí la nota sobre el icono. Y pidió, pues, que llevaran el icono al Hospital Oncológico Infantil y cada vez que llegaba el icono se quedaba vacío el hospital porque al día siguiente los niños estaban totalmente curados de cáncer y nadie tenía nada. Por otro lado, yo estaba haciendo en aquel tiempo una investigación sobre los iconos porque estaba escribiendo un libro, un libro que usted tal vez conozca, que se llama Los Milagrosos Iconos de la Virgen Madre de Dios. Al estar investigando sobre iconos milagrosos fue que di o me enteré del monasterio de nuestra señora Pandanasa del monasterio Batoperi del Monte Atos. Y entonces, como es un icono milagroso, lo incluí en el libro. Pronto supe de una persona que tenía cáncer y le dije, encomiéndate a esta virgen, le mandé la foto. Y luego me avisó que el cáncer había desaparecido. Bueno, entonces dije, esto hay que difundirlo más. Hice algún programa de televisión aquí. Y empecé a enviar el icono por mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, las de siempre, ¿no? Y de pronto, bueno, y luego decidí mandar a hacer unas réplicas de este icono, mire, en madera. Para que la gente pudiera tenerlos a su alcance y junto con la historia del icono. Pues empecé a recibir, no muchas, yo les diré unas siete, seis o siete, notificaciones por Facebook, por redes sociales, de personas que me decían, yo ya quedé curada del cáncer, no tenía nada, porque me encomendé a la virgen Pandanasa, porque me hice de un icono de ella y diario le rezaba. Bueno, pues a mí me daba mucha alegría. Pero claro, siempre en las redes sociales hay cierto anonimato. Pero cuando de pronto ya me emocioné mucho, y fue cuando dije, tengo que hacer este programa para usted que me ve, para enterar a todo el público, es cuando una alumna mía del curso del Evangelio de San Marcos, que doy en la Iglesia de la Sagrada Familia, de nombre Brenda, una chica muy activa en su comunidad, en su iglesia, pues de pronto dejó de ir al curso y un día me dijo, se lo leo, textual, martes 13 de febrero, me escribió Brenda, ya no pude continuar y concluir el curso, porque a principios de año me diagnosticaron cáncer y luego metástasis, y desde entonces he andado viendo este asunto, porque no hallan el cáncer primario y el secundario, lo hallaron en un ganglio, pero en el seguro social están perdidos, porque me operaron quitando ese ganglio para ver si encuentran el origen. Lamento no haber concluido con todos mis hermanos el curso, pero si Dios me da la gracia, iré al siguiente que se haga ahí o quizás me incorpore a otro. Me encomiendo a sus oraciones para que puedan hallar dónde está el cáncer y pueda iniciar un tratamiento pronto. Llevo más de un mes y no hay por ahora algo para mí. Un abrazo, gracias, Brenda. Y yo le respondí, ese mismo día, 13 de febrero, le puse, hola querida Brenda, me apena mucho saber esto que está sucediendo. Hoy en la clase rezamos todos por ti. A partir de hoy te encomiendo a nuestra señora Pandanaza, que está obteniendo del Señor el milagro de la curación del cáncer. Y le envié la foto del icono. Mil gracias, me respondió al día siguiente. Sí, precisamente lo conocí por ti y ahora está conmigo. ¿Quién lo iba a decir? Pero Dios y su madre siempre van pasos adelante de los nuestros. Gracias por orar por mí con mis hermanos del grupo. Un abrazo y me encomiendo a tus oraciones para que todo, para que den con el origen del cáncer y se inicie un tratamiento. Pasó el tiempo, febrero, marzo, y un día pensé, ¿qué habrá pasado con Brenda? ¿Cómo siguen? O sea, cuando me dijo metástasis, usted sabe que metástasis es el cáncer ya extendido por todo el cuerpo. Le pregunté, hola Brenda, estás en mis oraciones diarias, ¿cómo sigues? Y entonces me respondió, el mismo 8 de abril. Hola Roberto, ayer pensé en enviarte un mensaje para decirte que mamá María, bajo el icono de la Virgen Pandanaza, hizo el milagro. Ese que dice la saga de escritura de las bodas de Cana. Después de dos resultados, uno peor que el otro, después de cuatro biopsias, revisar tres patólogos los resultados y una cirugía, ya no encontraron el cáncer. Esto me lo dijeron hace dos semanas, pero esperaba hablar con mi familia y lo hice el viernes. Quiero darte el testimonio para que lo lleves a quien lo necesite para la gloria de Dios y también porque hubo muchas cosas de ella, de la Virgen, en torno a todo este proceso que duró dos meses. Cuando quieras, te presento, te llevo las pruebas médicas. En fin, continúa. Ya no le respondí por aquí, ya le llamé. Brenda, si tú quieres que yo comunique esto, vente a la tele y tú platícalo. Y entonces Brenda está hoy aquí. Y yo hago una pausa y regreso para presentarle a Brenda y trae todos sus estudios médicos y los resultados de sus biopsias y el diagnóstico final. No hay nada de cáncer. Y entonces que Brenda nos lo diga ella misma. Vuelvo con esto. Vuelvo con esto. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Y recibo con mucho cariño, me emociona, eh, a Brenda Soria Gregorio, mi alumna del Evangelio de San Marcos, que conoció el icono de la Virgen Pandanaza, a quien le diagnosticaron cáncer en los ganglios, luego metástasis. Y aquí tiene, aquí está ella, ya no tiene nada. Está muy delgadita porque perdió mucho peso con los tratamientos. Ahora ya está en recuperación. Ya me la llevé a comer unos tacos acá de moro. Tú eres el milagrito, Brenda. Para la gloria de Dios, sí. Para la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Tú dijiste, te platico esto para que lo des a conocer. Y te dije, ven y platícalo tú. Ok, pues, este, yo venía en revisiones tanto de mama izquierda como de tiroides. Entonces, el año pasado, a partir de septiembre, si yo salía bien de la mama izquierda, me iban a dar de alta para pasarlos a cada año, porque los tenía cada seis meses. En ese momento me hacen biopsia en octubre, salgo bien. Y hacen la exploración de tiroides, que esa me la hacían cada año. Y ahí surge un cambio en la tiroides. Inmediatamente me mandan a hacer biopsia. Eso fue en octubre. ¿De 2023? Ajá, del año pasado, 2023. Y el 24 de diciembre exactamente me hacen la biopsia de ganglio, de tiroides. Y ahí fue como lo primero que empezó como a resaltar, porque mi médico, mi oncólogo, me mandó a hacer biopsia de tiroides. Entonces, el patólogo, al revisar, en ese momento, dice, ¿sabes qué? Es que yo veo bien tu tiroides. Pero en ese momento, dice, ¿sabes qué? Le dice a la otra persona que está, empieza a darle una revisada en todo. Y en ese momento, el médico que estaba revisando, le llama la atención. Yo solamente oigo que dice, oh, oh. En ese momento, se va el médico, viene con el otro, dice, revísalo tú sin decirle nada. Empieza a revisar y igual, dice el médico, ¿qué es esto? Entonces, en ese momento, dije, oh, ¿qué está pasando? Y ya dice, ¿sabes qué? No te iba a hacer biopsia, pero en este momento hubo un cambio en uno de tus ganglios. Entonces, voy a hacer biopsia. En ese momento, pues yo dije, sí, me hacen la biopsia y me dan el resultado a principios de enero. A diferencia del pasado, de la biopsia de mamá, aquí se tardaron mucho en darme el resultado. Entonces, yo dije, algo está pasando, porque no pasó lo mismo que en el anterior. Esa biopsia fue, según me has dicho, 24 de diciembre. Me la hicieron el 24. Y el resultado, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda semana de enero. Según semana. Sí, segunda semana de enero. Tres semanas pasaron. Exacto. Para ver el resultado. Entonces, pues ya se lo llevo a mi médico y en ese momento, pues más o menos empiezo a leer y empiezo a decir, bueno, ¿qué es esto? Llegó con mi oncólogo y me dice, ¿cómo le fue? Y le dije, oh, doctor, creo que no me fue muy bien, porque pues tenga. Y ya en ese momento dice el doctor, ¿cómo? El mismo doctor se quedó sorprendido porque había metástasis. Entonces, en ese momento, cuando menciona metástasis, yo, mi mamá murió de cáncer. Igual, ella lo tuvo en un seno y al año le brotó metástasis en huesos. Entonces, en ese momento, la palabra metástasis para mí dije, oh, Dios mío, ¿no? El doctor dice, ¿sabes qué? Eso fue el miércoles. Dice, programame una cirugía. Hay que meterla rápido a cirugía. Eso iba a ser el día viernes. Y me hacen un espacio. El doctor comienza a leer, dice, espérate. Yo en ese momento le digo, bueno, doctor, ¿cuántas quimioterapias me van a dar? Pues yo, teniendo la antecedente mamá, me dice, no, en el caso tuyo van a hacer diodoterapias. Y entonces, no va a haber problema contigo en cuanto a ese tratamiento. Y pues ya me dice, tu cirugía va a durar seis horas y media. Que tu familiar venga con ese tiempo porque voy a retirar todo. Voy a retirar ganglios, voy a retirar tiroides. Y yo todavía en ese momento le digo, ah, no, pues también retire seno, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque justamente ahí tengo el problema, ¿no? Entonces, el doctor dice, bueno, vamos a hacer cirugía el viernes. Y ya algo le pasa al doctor. Y en ese momento dice, a ver, espérame. Es que aquí no me está mencionando el primario. Y entonces... El cáncer primario. Ajá. Entonces, en ese momento... Es decir, cáncer primario es de dónde se está originando. El origen. Yo no entendía porque hablaban en términos médicos. Y ya de tanta información yo hasta le dije al doctor, a ver, espérame, doctor, déjeme grabarlo porque ya no estoy entendiendo. Y entonces ya el doctor le digo, a ver, si estoy entendiendo, le digo, lo que ustedes me están diciendo es que tengo cáncer en regado. Y por ejemplo, si en el seno tiene la letra A, el hígado la letra D, el intestino letra C, en la muestra que tomaron ustedes tienen varias letras. Y me dice, exactamente, no lo puedo explicar mejor. Y así es. Solamente que para el primario necesitamos como que haya tres veces A. Y eso nos indica que entonces el origen del cáncer está en X lugar. Y yo, oh, ya. Entonces, cuando empiezan a hablar, yo en ese momento, al principio dije, no, pues va a estar fácil, ¿no? No, la voy a librar. Pero ya cuando empiezan a hablar entre ellos, yo dije, no, esto va a estar complicado. En ese momento estaba yo tranquila, pero sí ya empezaba como al ver la cara de los médicos, empecé yo a preocuparme porque dije, creo que esto no va a estar tan sencillo como yo creí. El doctor determina que no me va a hacer la cirugía y en ese momento empiezan pues con nuevos estudios. Dice, sabes qué, hay que hacerle una resonancia y ve tú, ve con el director, habla, dile que esto urge y que te autoricen la resonancia. En efecto, me la hacen en esa misma semana y resulta que la resonancia pues solamente marca lo mismo, ¿no? El cáncer en esta parte del cuello y no dice nada más. Entonces, en ese momento dice el doctor, es que no podemos hacer nada porque necesitamos el primario. Le digo, ok, si ustedes quitan, dice, aún así, aunque yo quite, el problema va a seguir. Tenemos que encontrar el primario. O sea, su idea fue cirugía para retirar los ganglios y la... Tiroides. Y la glándula tiroides. Entonces, después dijo, no, porque no quitaríamos el origen, el primario. ¿Y luego? Pues ya en ese momento yo estaba siempre con mucha paz, pero una semana antes de mi diagnóstico, a mi hermano también lo diagnostican con cáncer, a él de colon. Entonces, en ese momento, pues como que yo decía, esto es demasiado, ¿no? Primero él, una semana después yo, y realmente yo estaba más preocupada por él, estaba más atenta. Creo que eso fue una gracia para mí porque yo en ese momento me enfoqué en él, ¿no? Me enfoqué mucho en él y lo mío como que pasó después, ¿no? Yo tenía que estar esperando, pero evidentemente en el caso mío, pues como que ahora vamos a hacer este... A repetir los estudios vamos a hacer, pero yo pedí otras opiniones, ¿no? Porque dije, bueno, ¿qué me van a hacer? Sí, yo aquí veo en los documentos que hizo favor de traernos Brenda, hay algunos que son del Issste. Así es. Otros dicen FUCAM. ¿Qué es FUCAM? Es una fundación de cáncer de mama. Fundación de cáncer de mama. Es donde entonces tenemos aquí ya que buscas otras opiniones. Primero los médicos del Issste, luego buscas, fuiste a la fundación de cáncer de mama y el Issste, ¿no? Sí. O sea, fueron estas dos. Y aparte fui con un particular, una amiga me llevó, igual llevamos todo y pues ahí lamentablemente igual el doctor revisó tiroides y dice, en efecto, tienes destruido el ganglio izquierdo y lo más probable es que tu cáncer sea, se llama cáncer oculto. En ese momento le digo, ¿qué significa eso? Dice, pues que no es fácil de detectar. Lo más probable es que tu cáncer esté en la parte de la cabeza y en un ganglio. Y en ese momento dije, todo me estaba sonando terrible. Yo le dije, esto es grave, ¿verdad? Y me dijo, se quedó callado, me dijo, hay que hacer un estudio específico donde va a salir el cáncer. Este, y con eso vamos a saber dónde está, ¿no? Tú me platicaste esto brevemente en un mensaje el 13 de febrero. Cuando me pusiste, no encuentran el primario, no me pones, para que puedan, me encomiendo a tus oraciones para que puedan hallar dónde está el cáncer y pueda iniciar un tratamiento pronto. Llevo más de un mes y no hay por ahora algo para mí. 13 de febrero. De allí, damos el salto al 8 de abril. Brenda, ¿cómo sigues? No hay nada. Así es. Tengo que hacer una pausa, Brenda. Ok. ¿Qué pasó entre el 13 de febrero, que estaba la fatalidad a todo, y el 8 de abril, en el que me dices, yo ya pensaba llamarte para decirte que no tengo nada? ¿Qué pasó entre el 13 de febrero y el 8 de abril? Una pausa, volvemos con más del milagrito que tengo aquí sentada. Brenda, ¿cuánto pesas? Ahorita peso 42. 42 kilos. Yo no te conocía así, tan chiquita. ¿Cuántos kilos perdiste? Seis. Yo creo que más. ¿Por qué? ¿Por el cáncer, por la angustia? ¿Por qué? Pues por todo. Una pausa y volvemos con más de Brenda. Y de la Virgen María, claro. Gracias. ¡Muy bien! Continuamos, queridos amigos, estoy conversando con Brenda Soria Gregorio, quien ha sido objeto de un milagro, por intercesión de la Virgen María, la Virgen Pandanasa, reina de todo. Brenda tenía cáncer, parece que en el sistema de ganglios, linfático, ¿no se llama? En la tiroides, no encontraban el origen primario, la iban a someter a cirugía para sacarle todos los ganglios y la tiroides. El médico no la opera porque no encontraban el primario. Ya nos platicará ella. Nos trajo algo de sus documentos. Por ejemplo, aquí, 29 de diciembre de 2023. Del Issste. Bueno, usted lo verá en pantalla, la producción se lo va a poner. Dice, diagnóstico, citología de BAAF, ¿qué es eso? ¿BAAF? Es como una tabla que manejan ellos médicamente. Ok. Citología de la tabla de ganglio nivel 4 izquierdo. Categoría 5 del sistema Sidney, ganglio positivo a metástasis. 29 de diciembre de 2023. Así estabas, con esta noticia terminaste el año, ¿no? Con la noticia de metástasis. Luego, hay aquí otro diagnóstico del lóbulo tiroideo izquierdo con nódulo homogeo de reciente documentación. Ganglios supraclaviculares bilaterales con angrosamiento cortical y pérdida de su morfología. Se sugiere corroborar reporte externo de biopsia para revisar nuevamente pruebas en ambas. Esto de la Fundación de Cáncer de Mama. Luego veo aquí, 31 de enero de 2024. Hallazgo con moderada sospecha de malignidad. El diagnóstico. Conducta en espera de revisión de la mielilla. Se sugiere mastografía contrastada para lograr la necesidad de rebiopsiar asimetría descrita en mama izquierda. O sea, entre los linfanos y el seno, ¿no? Luego tengo 2 de febrero. Bueno, diagnóstico. Referido como BAF de ganglio nivel 4 izquierdo, 10 laminillas de revisión. Diagnóstico. Carcinoma metastásico. 2 de febrero. Carcinoma metastásico. Comentario. Se sugiere relacionar con carcinoma primario. Eso deliste. Luego, 11 de febrero de 2024. Diagnóstico. Referido como ganglio nivel 2 izquierdo. Ganglios con hiperplasia mixta. Glándula salival de predominio mucoso con infiltración adiposa extensa. Y luego tenemos 11 de marzo. 11 de marzo. Diagnóstico. Biopsia. Trucud de mama izquierda guiada por esterotaxia. Hiperplasia en células columnares. Hiperplasia intraductal usual. Etcétera. Y finalmente... Y finalmente... Ayúdame. Aquí está. 14 de febrero de 2024. Diagnóstico. Biopsia por aspiración con aguja fina. Calidad de la muestra adecuada. Hiperplasia linfoide reactiva. En el material estudiado no hay evidencia de neoplasia. Esta es tu noticia de no hay cáncer. Ok. ¿Qué pasó entre el 13 de febrero y el 8 de abril? Pues ya como los médicos están como desesperados. El doctor me hace la sugerencia de una cirugía para retirar más muestra y ver si encuentran el primario. La urgencia del doctor pues era eso y también la mía porque entre más pasaba el tiempo pues yo decía pues peor me va a ir. Entonces me meten a cirugía y en ese momento pues resulta que me quieren volver a hacer biopsia. Me dan cirugía el viernes, un viernes y el día sábado me bajan para hacer nuevamente biopsia ahora con bisturí. Me dice el doctor lo que pasa que hubo cambio en tu ganglio y voy a hacer cirugía. Dice el problema es que el ganglio que quiero retirar pasa por carótida y yugular. Entonces en ese momento se queda y yo también me quedo fría porque según la biopsia que a mí me iban a hacer era de mama, no nuevamente de tiroides. Entonces en ese momento el doctor dice sabes que no lo voy a hacer. Pero algo muy hermoso porque en todo momento estuvo mamá María, porque yo ingreso al hospital el día miércoles y en ese momento hago mi santo rosario. ¿Miercoles qué día de qué mes? Eso fue en enero, no tengo bien el día enero, febrero. Y en ese momento yo hago mi santo rosario y le digo a mamá María. Yo llevaba la imagen siempre a todos lugares. El icono de nuestra señora Pandanaza, tú lo llevabas siempre contigo. Yo siempre, siempre. ¿Y cómo supiste tú de este icono? Porque yo te platicé en la clase o qué. Sí, yo lo... ¿Y cómo te hiciste de este icono pequeño? Bueno, yo lo conocí en la clase que usted nos daba y en ese tiempo yo tenía dos personas que tenían cáncer. Una que estaba en Veracruz y la otra personita que estaba en Estados Unidos. Cuando nos mostró el icono en clase y nos habló de su historia, en ese momento me acordé de ellas. Y todas las personas que yo sabía de cáncer, pues las encomendaba a ella. ¿Y tú todavía no sabías que a ti te iba a dar cáncer? No, no. Yo les pasaba la información que nos proporcionó y igual la imagen. Entonces, es algo muy hermoso porque Ana, que es de Estados Unidos, ella viajó a Međugorje y me mandó unas cosas de allá. Entonces, cuando ya estaba haciendo el paquete, dice que ve el icono y en ese momento algo dentro de ella le dice, mételo. Eso me lo mandó en diciembre. Todavía ni ella. O sea, ella, una amiga tuya que vive en Estados Unidos, en Međugorje, en una tiendita, vio este icono, lo compró, te lo mandó a ti y no sabía nada ella de tu cáncer. No sabía ni ella ni yo. O sea, que llegó a ti este icono porque quiso llegar a ti. Sí, exacto. Porque ella dice que cuando volteó, lo vio, dice en ese momento algo y yo agarré y lo puse en la caja. Y ya yo se lo pregunté después. Y lo más hermoso es que llegó el mismo día que a mí me diagnosticaron cáncer. Ah. Obviamente no llegó a mis manos porque llegó a domicilio de mi hermano y cuando yo lo recojo el miércoles para recoger la caja, pues resulta que a mi hermano se le olvidó. Y ya en la noche que lo abrí, no, el viernes que lo abrí, estaba ella. Y lo inmediatamente la vi y le dije, ¿tú qué haces aquí? ¿Ah, sí? Ajá, le dije, ¿tú qué haces aquí? Y la volteé a ver y en ese momento dije, no puede ser. ¿Qué vas a hacer? Fueron mis preguntas que yo le hice y siempre que me sentaba a orar la veía y ella, a lo mejor va a ser una locura lo que voy a decir, pero yo siempre que la miro ella está sonriendo. Y me sonreía y yo le decía, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Pero solamente contemplaba eso en su rostro. Nunca le pedí que me curara, siempre le pedí que la voluntad de su hijo se cumpliera y sobre todo que me diera lo que necesitaba para esto. No fue un proceso fácil, fue de mucha incertidumbre, fue de mucho miedo, fue de mucha angustia. Mi hermano, yo. Entonces, en ese momento era lo único que yo le decía, madre, prepárame para lo que vaya a venir. Brenda, ¿y cómo fue que te enteraste de que ya no había cáncer? Cero. ¿Cómo fue? Pues en los 12 resultados, tanto en Fucán como en el Issste, en ese momento me dicen, no hay cáncer. Pero me habías dicho que te habían programado para otra cirugía, para operar un ganglio, pero que pasaba por la yugular. Sí, de hecho me quitaron ganglios, tengo la cirugía aquí y es el día sábado que me iban a volver a meter a quitar otro ganglio. Pero ya al estudiarlo, donde encontraron el cáncer, pues el primer resultado es que ya no había. Entonces, cuando yo recojo resultado en Fucán, es el mismo resultado, no hay cáncer. Porque ahí me hicieron todos los estudios nuevamente. O sea, fue desde cero y dijo el doctor, lo último dijo, mira, ya te operamos, ya te estudiamos, ya te hicimos biopsias, ya te hicimos todo y ya no encontramos el cáncer. Yo aquí estoy viendo esto que me trajiste, 14 de febrero de 2024, en el material estudiado no hay evidencia de neoplasia. ¿Es ese? Sí. A ver, ¿tuviste en algún momento algún tratamiento, algunos medicamentos? No, porque el doctor me dijo que no podía, porque no iban a servir porque no encontraban el primario. ¿Quimioterapia? No, nada. ¿Lo que dijiste, diodoterapia? Diodoterapia tampoco. Nunca nada. ¿Y los médicos te dieron alguna explicación de por qué de pronto metástasis y de pronto nada? No, ninguno de los dos, solamente el de liste, bueno, ya después como que fue surgiendo una amistad, porque pues el doctor estaba muy preocupado. Y evidentemente dice, es que tenemos que encontrarlo. Dice, no te preocupes, es que sí me preocupo y tengo miedo, porque pues mi mamá murió de eso, doctor. Entonces, él igual se alegró mucho cuando dijeron, pues no hay. ¿Y te explicó por qué? No. Dice, ¿es inexplicable o no te dijo nada? No, simplemente no hay. ¿Y tú cómo te lo explicas, Brenda? No, pues yo en mi interior dije, yo sí sé por qué no hay, ¿no? Porque hizo el milagro el señor, pero evidentemente él no me va a decir, está loca, ¿no? Pero siempre llevaba yo mis rosarios y todo eso, entonces yo sabía que él... Y tu icono que nos mostraste, a ver otra vez muestra la cámara, de nuestra señora la Virgen Pandanaza, reina de todo, que tu amiga de Estados Unidos te envió de obsequio. Muchas gracias, Brenda. ¿Tú qué le dirías a las personas que te están viendo? Porque te das cuenta que eres un testimonio vivo, te das cuenta que eres un milagro vivo. A las personas que te ven, háblales a esta cámara, y que tengan cáncer, ¿qué les dices? Pues que no pierdan la fe. En el caso mío y de mi familia no fue fácil recibir la noticia. Tuvimos mucho miedo todos, lloraron, pero yo les decía, la diferencia entre cuando mamá murió y en este momento yo, es que Dios está en mi vida. Y la razón por la que vaya a pasar o cómo vaya a ser todo, yo sé que va a ser diferente. Y mamá María y Dios van a estar conmigo y me van a dar lo que necesito y también ustedes para esta situación. Y yo al final lo nombré como el milagro de Caná, porque yo sé que había muchas personas orando por mí, incluso sacerdotes. Cuatro sacerdotes estaban orando por mí. Y yo digo que fue María porque cómo llegó ella sin que yo supiera que tenía cáncer. Cómo ella se fue manifestando en todo este proceso. Y yo miraba, esa cita bíblica venía constantemente a mí, ¿no? Y yo decía, señora, aquí está. Y yo sé que ella fue la que intercedió y las oraciones que muchos de ustedes hicieron, incluso lágrimas, sacrificios, este es el resultado. Porque Jesús no hubiera hecho un milagro sin la intercesión de su madre y sin las oraciones. Y para mí las oraciones, pues, era llenar las tinajas, las tinajas que Jesús les dijo. Y en las bodas de Caná, la Virgen María dijo, hagan lo que Él les diga. Gracias, Brenda. Gracias a vos. Si usted quiere conocer más, bueno, está el libro de un servidor, los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios. Y también está estos iconos que reprodujimos ambos en la Casa de San José, si acaso los necesita. Abrazo, Brenda. Eres el milagrito. Gracias. Mira qué pequeñita se nos puso después de tanto sufrir. Muchas gracias. Dios te tocó, ¿no? Sí. Gracias, Brenda. Bueno, y gracias a usted por el favor de su atención. Como siempre le deseo de todo corazón que Dios le guarde. Gracias, Santísima Virgen María Pandanaza. Te pedimos por la salud de las personas que te buscan, especialmente quienes padecen de cáncer. Dios le guarde. Gracias. Gracias. ah 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 ah